hola amigos de la guitarra que tal bienvenidos a mi canal aquí estoy de nuevo hoy me gustaría hablaros de estos pedales los isle of tom son muy conocidos se están volviendo ahora muy popular son unos fuzz inspirados en los años 60 con transistores nos son una pasada son una pasada para mí lo mejor que hay ahora mismo sea es transportarte a trasladarte a los 60 el sonido de hendrix etcétera ya conocéis ese efecto así que hoy me gustaría hablar hablaros de ello y he traído yo tengo la suerte de tener cuatro en este caso ha traído tres que son los tres diferentes modelos que existen y quiero hablaros de ello los trucos que tengo para para sacarle sonido y y ver con qué guitarra funciona mejor con que amplificado funciona mejor etcétera este que tengo aquí en mi mano es un lux 66 66 este de quizá el más versátil que hay porque puede pasar yo que el chico de la compañía hay los dos por ciento me explicó su día que esto era como un bus o sea puedes conseguir un grano súper suave vale o puedes conseguir un grano súper denso evidentemente este es un fútbol de germano ahora lo veremos también ha traído por aquí el este mi favorito quizás este es el 67 67 germano germano también esto es calidad absoluta los transistores que tiene sólo hace 128 de mular creo que era esto para el single coil increíble y por último tengo aquí esto es un prototipo esto es un ellos hacen también silicio este es el 69 el gt 69 es de silicio y funciona muy bien con un pastilla que me ha traído de guitarras para el 69 me ha traído esta fly en mi fray en mi ya la conocéis que tienen una wizz pickups increíble y para el resto como me gusta muchísimo los fútbol de germanio me gusta muchísimo usarlo con single entonces me ha traído esta que tiene una p90 y esta guitarra funciona súper súper bien con los fútbol esta es una vega relics hecha en españa con una caoba de calidad increíble la guitarra suena bestial ahora la veréis así que vamos a empezar vamos a empezar por este pedal y os explico cómo lo uso vale así que vamos allá bien amigos el primer pedal que usaré será este el 67 ya ha dicho que esto es un fútbol de germanio y tiene el control de volumen control de fútbol y aquí esta es la parte más interesante aquí podemos tiene tres perillas que es una resistencia que lo que te hace es añadirte más ganancia no en medio tiene menos aquí tiene menos se llama a más progresivamente vale yo normalmente lo configuro en la última perilla y ahora vamos tiene el volumen al máximo y lo que vamos a hacer es subirle un pelín el fútbol que lo tiene el nivel de ganancia lo tiene al mínimo vale vamos a poner por ejemplo como a las 10 a las 10 puntos este sería el sonido a base del amplificador estoy usando este maravilloso amplificador de daniel es un 30 vatios con l 34 el truco parece para este pedal realmente para este fútbol es no saturar demasiado el amplificador para no perder para no perder esa nitidez al tocar entonces lo que vamos a hacer es tocar con una saturación moderada va a ganancia y a ah 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 o ah a Básicamente, así suena, es un sonido increíble que engancha, me gusta muchísimo. Lo más importante de este pedal, o uno de sus puntos fuertes, es como limpia, limpia me refiero a cuando bajas el volumen de la guitarra y se crea ese sonido mágico, ya veréis, es un sonido mágico, ya veréis, es un sonido mágico. Básicamente, así suena, es un sonido mágico, ya veréis, es un sonido mágico. Tenéis que saber que depende de la guitarra, depende del amplificador que uséis, la configuración deberá cambiar. Esto es un pedal muy muy sensible, me refiero a los cambios de la guitarra si usa P90, si usa una Stratocaster, si usa Puff, o sea, es un pedal extremadamente sensible a esos cambios. Lo que vamos a hacer, antes de cambiar y pasar al Lux66, vamos a añadirle un poco más de ganancia, lo vamos a saturar, vamos a poner la ganancia un poco más de las 12. Música 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 Wow, me quedaría aquí tocando para siempre. Vamos a pasar ahora al Lux 66 Que creo que es el más versátil Por la perilla que tiene en medio Así que vamos a pasar a él Seguiremos usando el mismo amplificador y la misma guitarra, ¿vale? Lux 66, este es un pedal súper, súper ¡Buah! Me encanta Podría decir que es mi favorito, ¿vale? A ver, ¿qué es lo que hace interesante? Esta perilla de aquí, que pone Clarity Esto te añade como otro segundo volumen Que te va añadiendo cuerpo poco a poco Y el nivel de Fuzz se convierte En algo que va desde algo muy suave A algo extremadamente con mucho grano como el anterior, ¿no? Ahora mismo lo que lo tengo configurado Este control de aquí, joder Este control de aquí Ahora mismo lo tengo configurado Este control de aquí en medio, a las 12 en punto Y con muy poco Fuzz, ¿vale? Vamos a ir jugando O bien enseñando el sonido, ¿vale? Sonido del amplificador ¡Gracias! Habéis fijado que ahora mismo es como un FUS como apagado, ¿no? Muy tranquilo. Ya te digo, en el momento que empieza a subir el control del medio que pone Clarity, veréis. Ahora mismo está el control como a las tres en punto. Vamos a subirlo un poco más para que veáis cómo trabaja al máximo ahora mismo. Es como que te da más volumen, pero a la vez te da un poco de más de ganancia, ¿no? Y ahora fijaos cómo trabaja el FUS, ¿vale? El nivel de ganancia estaba al mínimo. Ahora lo vamos a poner a las 12 en punto. ¡Suscríbete al canal! Vamos a subir la ganancia ahora al máximo. Rápidamente, ganancia al máximo. Toco unos breves o... Es que es extremadamente versátil. Rápidamente lo pongo al mínimo para que veáis la diferencia, ¿no? Si bajamos, por ejemplo, el control de Clarity... Incluso más... O sea, jugando con sus controles, por ejemplo, si pongo el volumen como a las 10 pero super Clarity ahora mismo, da otro color diferente. O sea, jugando con sus controles... O sea, jugando con sus controles... O sea, jugando con sus controles... Ahora mismo con sus controles... Ahora mismo con esta configuración lo tengo. Ganancia a las 12 en punto, volumen a las 10 y Clarity al máximo, ¿no? Es como un Fuzz que es muy controlable, ¿no? A diferencia, por ejemplo, del... Este, que era muy salvaje. Esto es para hacer Hendrix... Funciona genial. Eh... Vamos a pasar... Al silicio. Al... Único... Ailofstone de silicio, que es el G69. Este es un prototipo. Tengo una suerte increíble de tenerlo. Vamos a probarlo. Y esta vez lo vamos a probar con la Flying B, ¿vale? Veréis cómo funciona. Y ahora os explico el porqué con la Flying B, ¿vale? ¡No, viace! ¡No, viace! ¡No, viace! ¡No! 2, 1, 2, 1, 2, 2, 3... Yo voy a probar con una FM aquí... Ya está... León es el Taxi... U... Ahora sí, Flying V, este enchufador a los 0.18, vale, Height 69, este pedal que tiene de especial, si lo miráis tiene la misma configuración que este de aquí, tiene exactamente lo mismo, control de volumen, control de resistencia y control de ganancias, este pedal me encanta usarlo con el Sport, con la Flying V, con 335, es un pedal que no sé, funciona muy muy bien con ese tipo de guitarras, ya veréis cómo funciona, habéis escuchado el sonido base, tengo puesto la resistencia que te da más ganancias, el volumen al máximo y el FUD lo vamos a poner como a las 9 en punto, así que esto sonaría así. ¡Suscríbete al canal! Es que es bestial tío, es bestial... Uff, pues a ver, no indagaré mucho en este pedal porque es muy parecido a los otros. Si le bajamos la resistencia ponemos al 1, resistencia con menos ganancia, FUD con menos ganancia, no creo que haya una diferencia tan grande porque tengo el amplificador muy saturado. ¿Y cómo limpias? ¿Y cómo limpias este pedal, no? ¿Y cómo limpias este pedal, no? Hay mucho mito de que los silicios, los FUD de silicio no limpian bien, ya lo estáis viendo, que limpia este en concreto. Genial. Antes de acabar el vídeo vamos a repasar. Vamos a probarla. Con la Vega Relix, para que veáis cómo suena esta guitarra con este pedal. Perdón por el sonido. Vamos a subir la resistencia al 3 y un poco más de ganancia a las 10 puntos. Y ya veréis, esto es una bomba. Y ya veréis, esto es una bomba. Un poquito más de ganancia a las 10 puntos. Y ya veréis, esto es una bomba. Y ya veréis, esto es una bomba. Y decidme cuál de los tres pedales Os ha gustado más Y con qué guitarra os ha gustado más Yo no me puedo decidir Pero sí que es cierto que de los cuatro que tengo El que siempre uso en directo últimamente es este Lo uso muchísimo con Sarria El color que tiene me parece Brutal Una bestialidad Así que amigos, suscríbete a mi canal Muchísimas gracias por ver aquí Hasta aquí el vídeo Os dejo por aquí más vídeos Y eso es todo Muchísimas gracias, un saludo Hasta la próxima, chao Chao, chao, chao